Ahora todo online. Conocí los canales de autogestión de tu cuenta Express. EMA, tu nueva asistente virtual. Ingresa a express.com.ar y abrí un chat en tiempo real. Express Virtual, la nueva app para clientes de Express Telecomunicaciones. Oficina Virtual, realiza diferentes trámites en el espacio exclusivo para abonados. Redes Sociales, seguinos en Express Telecomunicaciones en Facebook e Instagram y envíanos tu mensaje. Más fácil, ágil y seguro.